La producción de 6.2 toneladas por hectárea que logró un productor que ya inició la cosecha de trigo es un termómetro de lo que podría suceder en este año en torno al cereal, sostuvo Rodolfo Elía Rodríguez, presidente de la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora, organismo que tiene una superficie de aproximadamente 7.000 hectáreas. Yo pienso que para la próxima semana ya va a haber más trillas dentro de nuestro organismo, dentro del valle en general porque ya es tiempo, ya se cumplen los 150 días del ciclo vegetativo y ya se anda en periodo de trillas dentro de las humedades que son las aceptadas, hasta el máximo de un 14%. Recordó que el 95% de la superficie sembrada en la región utilizó semilla de la variedad conocida como cirno. Son las que les tenemos puestas todas las veladoras a esa variedad, cirno, y creemos que se va a comportar un poco mejor que variedad de harinera y sobre todo por las fechas. Rodolfo Elías Rodríguez recordó que la expectativa de producción anda en alrededor de 6.8 toneladas de grano por hectárea con la esperanza de que ésta pueda ser superior y se rebase las 7 toneladas. Con imágenes y edición de Edgardo Félix para las noticias, Marco Antonio Palma.